No lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logre, no se pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No lo logro, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Moviendo las misiones donde amaba el caja Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Dale, ferra Guata, uva, 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 una guata Mándolo al caja Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, uva, una guata Lo que sube no es una guaga gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que sube no es una guata La gentita que le gusta el grata La gentita que le gusta el mambo con todos los malos sale a víctimas Quema, no lo haga el verte Lo que yo quiero es una gata Barra, dale, guata, uva, 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 guapa Lo que suerte es que es en la vieja acá Lo que suerte es que es una para gata Lo que yo quiero es una gata Para darle, guata, uva, 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 guapa Lo que suerte es que es en la vieja acá Lo que suerte es que es una para gata La SENIOR DE ME SORLA DE EMBALÁN La PARA GATA Me juntan los tiros y me pongo las cales Lo que yo quiero es una gata ¡Suscríbete al canal! 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 Dijo, ay, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pidas, yo me vuelto bonito Todas las chori, chori, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mar y mar y Todas las chori, chori, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mar y mar y Pa' papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa' papi, ya se ven lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de estas shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de te darme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pecs, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Me pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Dile que soporte y me saludan a Carelli Ella bien bichi, bichi Bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Ella bien bichi, bichi Bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Ponlo en automático, semifanático Dice que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, automático ¿Cómo se siente si te gustan unos mágicos? Para no tomar y va, no tomar y va Y que solo sea un titular para ver Para no tomar y va, no tomar y va ¿Cómo se siente si te gustan unos mágicos? Para no tomar y va ¿Quieres a guatacata que le comes a candy? Me pongo más bellaco cuando me gritan Mardi Tú eres una friquitona, siempre andas de party Y quiero hacer los parties pa' los tiempos de plan B ¿Quieres a guatacata que le comes a candy? Me pongo más bellaco cuando me gritan Mardi Tú eres una friquitona, siempre andas de party Y quiero hacer un party Bella, bella, acá, no te quites, ven acá Pégame esa nargota, yo te choco, tú choca Tienes flow de pichota, se le explota la nota El dembow la provoca, fresquería con la boca Y ese pantalón pa' quitártelo, encima del flotártelo Me da ganas de espacártelo, y por dentro más dejártelo Me dice Mardi dámelo, lo que tú quieras, ámelo Donde sea, derrámalo, y yo le digo Como pa' los tiempos de plan B ¿Quieres a guatacata que le comes a candy? Me pongo más bellaco cuando me gritan Mardi Tú eres una friquitona, siempre andas de party Y quiero hacer los parties pa' los tiempos de plan B ¿Quieres a guatacata que le comes a candy? Me pongo más bellaco cuando me gritan Mardi Tú eres una friquitona, siempre andas de party Y quiero hacerle un party Desde la entrada sorprendió Bebe Suki quiere dembow Afogada se prendió Que me la lleve después del show Con la amiga borracha las dos, a las dos la besé y no me importó Aquí se hacen fácil, las que son difíciles No les gustó, les fascinó Quieren montarse en el maquinón En cuatro la imagino Aquí la tengo en vivo Adivina, adivinó Que sin pantalón ya vino Por la mano en pies y con la boca terminó Dicen que son fanáticas Y saben que están ricas Se ponen bellaquita Con alto y música Par de fotos publican, par bellaque o explicita Sacuden el culo, no le importa si la critican Se ponen satira cuando escucho una clásica Las recetas únicas, son bellaque históricas Quieren perreo nati Pienso que bajan panty Así como los versos que rajan de Mardi Como pa' los tiempos de plan B ¿Quieres a guatacata que le comes a candy? Me pongo más bellaco cuando me gritan Mardi Tú eres una friquitona, siempre anda de party Y quiero hacer un party pa' los tiempos de plan B ¿Quieres a guatacata que le comes a candy? Me pongo más bellaco cuando me gritan Mardi Tú eres una friquitona, siempre anda de party Y quiero hacer un party A las 13 va pa' el beauty A las 4 va pa' el mall Pa' esos de las 5 está vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas con un call A bebecita bebe link Y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friquitona, friqui, friqui En la cama una salvaje y la castigo con mi diki La bebecita bebe link Y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki 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 Solo es maltrato se puso bella, Ahora tú la quiere y no te quiere ella. Chequit, 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 check it. Chequit, 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 chequit. Chequit, chequit, chequit. ¡Como eh! Dame una vueltita otra vez. Chequit, 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 chequit. Fui era un problema, un problema. Como me daña el sistema. Esa gata es problema, problema. Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Levante la mano si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Si no te vayas a volver Si lo hacemos hoy tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos hoy tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le daste abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panes quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla el otro día Si no te vayas a volver Sé que lo hacemos hoy tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella Queda el pegadito a la pared Bailando, la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, la toco y pam, pam, pam Bailando, la toque Y ella se dejó Quieren aceptar una ceremonia Quien, quien, el truco de la historia Eléctrica, supersónica Yónica, tú eres la mujer yónica Única, una vez tu manita Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 voy El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la nueve De la mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces Está prendida en fuego, llama al 911 El día que me roces, rumor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Esa nena cuando baila me vuelve loco Y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas desde mi piel Déjame pedirás un poco más Parece que se te dice esto es la piel Hola, no sé si te voy a apelar de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la hueva Hola, no sé si te voy a apelar de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la hueva Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo picheo Ahora yo picheo Ahora yo picheo Tranqui Yo picheo sola Mmm-hey Yo perreo sola Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ey, yo perreo sola, perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Ella más si te necesita. Pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y hoy se puso en minifalda. Los Phillies en los Louis Vuitton los guarda. Y me dice, papi. Papi, sí. Hoy en dura como Nati. Borracha y loca a ella no le importa. Vamos a perrear la vida es corta. Ey. Y me dice, papi. Papi, sí. Hoy en dura como Nati. Después de las doce no se comporta. Vamos a perrear la vida es corta. Antes tú me pichabas. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije eso. Ahora yo no quiero. Pero, pero. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te pichao, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Tranqui. Yo perreo sola. Una gatita que le guste! El mamo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le guste! El mamo con todos los malos sale a vacilar. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como es protagonista, me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como es protagonista, me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen, les piden, les metiden, un VIP, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen, les que ellas se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llamaba Estalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que to'ita son mías, una dominicana que jugua a bonbon, jugua, jugua a bonbon, la de Barcelona, El que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con la mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevar a todas con VIP, VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Seychis, ey, que sonríen las que ya les metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Seychis, ey, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Salud el sol Cuerpo bronceano y sus semillas Esclava canción La canción Vamos a salir Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vive el reggaetón Sienta la reacción Y la bala está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Daría sin miedo rompe la consola La pistola chamonea Le llamo del veloco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Siento el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaba la acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetor Pide el reggaetor Del dedo Sienta la presión ¡Vente Boa Nocte Boa Nocte Boa Nocte Boa! ¡Vente Boa Nocte Boa! ¡Vente Boa Nocte Boa può!! Llegaron! ¡Ven! Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me llamaron los aparatos, me llamaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me llamaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me llamaron los aparatos. Me llamaron los aparatos. Me llamaron los aparatos. Gracias.